Mira, tiene cara de chismosa, amigo Oye, ¿no se me avienta? No, no ¿Mira? ¿Escucharon, amigo? Quiere hablar conmigo ¡Ey! ¡Amigo, sé que no es! ¡Qué sé hacer! ¡Suscribir, dejar comentario y darle like! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡El Coreano de Corea! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de Coreano Soy el Coreano de Corea de regreso De hecho, amigos, qué clima tan chingón El día de hoy Y adivinen dónde estoy Como siempre, estamos aquí en el rancho De hecho, hoy desperté muy temprano De hecho, normalmente yo no me despierto a esta hora Pero para trabajar Mira nada más Aquí, ¿quién está trabajando? Como siempre, muy trabajador de rancho Omar ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué andas haciendo? No, aquí estamos Trabajando como siempre ¿Qué más? Esta es la vaca que ordeñé, ¿verdad? Sí, esta es La güera Sí La leche de vainilla Chequen nada más, amigos Bonita Y su bebé está tomando leche Sí Chequen nada más Tenía hambre, ¿verdad, Omar? Sí Mira cómo está tomada No, no hace nada No hace nada Omar, no le pegues tampoco A ver, amigos ¿Qué es el metiche? ¿Quién? La vaca Está bien metiche Es bien chismosa Sí Mira, tiene cara de chismosa Amigos Oye, no se me avienta No, no ¿Mira? ¿Escucharon, amigos? Quiere hablar conmigo Está de metiche Amigos, pero una vez más Buen clima el día de hoy De hecho A ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Exactamente Vamos a ir a recoger unas papitas Que quedaron ahí Pacas ¿Qué exactamente son pacas, Omar? Son cuadros de pastura De zacate Ajá Es la comidita La comida para los caballos Pacas, una vez más Pero Toda la familia de aquí Están diciendo que Está difícil el trabajo Y que no voy a cargar Ni cinco pacas Es puro pedo Yo soy fuerte Aunque no me veo fuerte, amigos Estoy bien listo Como que se me está acercando Atrás, cámara Cámara, atrás Miren, amigos Qué trabajador, Omar Desde cinco de la mañana ¿O no? Como las seis Como las seis y media Ah, no es cinco de la mañana Amigos, chequen nada más Esto yo ya lo había hecho Este proceso Chequen nada más Está ordeñando la vaca Disponido Hay un truco para hacer esto ¿O no? Porque no es pura fuerza ¿Verdad? Hay como que técnicas ¿Cómo agarrarla? Bueno, yo solo aprieto aquí arriba Ajá Y luego abajo Amigos Chequen nada más Profesional Con el tiempo Le vas agarrando la manita Bueno, entonces Terminando esto Vamos a hacer las Vamos a paquear ¿O qué? Sí, vamos a las pacas Acabando aquí Bueno, entonces Deja de poner bloqueador Muy bien Me voy a quemar No me queme quemar ¿Ya te pusiste o no? Es que traes manga larga Siempre traigo manga larga Ah, bueno Este te voy a poner bloqueador ¿Qué pasó? ¡Humar! ¡Ayúdame! ¡Protégeme, Omar! ¿Cómo que se acerca? De la vaca Se acerca Tírale una piedra Una piedra No, mejor voy por bloqueador Vamos a poner bloqueador ¿O qué? Porque me voy a quemar Vamos Abuelo, ¿cómo está? Bien, ¿cómo está? ¿Qué estás haciendo aquí? Aquí estoy, el talabarcero ¿Qué? ¿Cómo? Talabarcero Talabarcero Arreglando las escuelas ¿Y quién es usted? Sobrino ¿Ah, sobrino? ¿Su sobrino? Sí Ah, mucho gusto ¿Y este Lamborghini es suyo? Sí ¿Cómo se llama eso? La retro ¿Retro? ¿Y es difícil de manejar o no? Fácil Es un carro ¿Es igual que carro? Sí ¿Automático? Es automático Sí ¿Puedo intentar? Sí Amigos A ver A ver ¿No es peligroso, abue? No, hombre No, no No me vamos a matar Es un carro, abue ¿O qué? Es un carro Una caminera Una caminera Ok, pues vamos, amigos, chicas Acompáñame Se llama retro Nunca jamás he subido Un De la cámara No, no, a ver De la cámara No, no, no Ay, no, no No, no, no No, no, no No No, no, no No, no 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 Amigos ¡Suscríbete! 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 ¡A ver amigos! ¡Por fin! ¡Jacky! ¿Qué estás comiendo? ¿Qué es eso? ¡Dinos! ¡Dinos! Mmm... A ver... Muérdele porque dice que se unen gorda Está bueno ¿Ahora lista para trabajar? ¿Me vas a ayudar con las pacas? Claro Sí, mira Omar ¿Nos va a ayudar Jackie o qué? Pues dice ella ¿La llevamos o qué? Pues vamos a ver qué hace A ver No te preocupes Yo hago todo Yo te voy a ayudar Ok ¿Cuántas pacas crees que puedo cargar hoy? Una Por amor Elisa dijo al menos cinco ¿Cómo que una? ¿Una? Apostamos Puedo cargar cincuenta hoy, ok Mi amor No me crees Bueno, vas a ver Voy a cargar cincuenta Y vas a ver ¿Qué apostamos? ¿Una cena? Sí, una cena ¿Qué? ¿Cincuenta pacas? Sí Estaría veinte O veinte No, no, no Cincuenta Cincuenta Si cargo cincuenta Tú invitas a la cena Los cables Ya está Vamos Vamos ahora sí a trabajar ¡Ánimo! ¡Ey! Grita ¡Ey! 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 ¡Vámonos Omar! Amigos, nos subimos atrás ¡Ey! Nunca he subido aquí Vamos a cargar cincuenta pacas El día de hoy Para ganar la cena No carga ni una No carga ni una ¿Cómo que ni una? Cincuenta Ay, veinte 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 Ya, veinte Ni tú ni yo Ni tú ni yo Ni tú ni yo Bueno ¡Ey! 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 No me voy a pegar Aguas Cámara, aguas Cámara Hay que protégueme ¿Quieres que te dejes el chicharón? Un pedazo de jamón ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? ¿Te toca? ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué experiencia aquí! ¡La naturaleza! ¡Ay! ¡A mi! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya cambiamos de la posición! ¡Wow! ¡Yaki! ¡Qué divertido! ¡Es la naturaleza! ¡Viva los ranchos! Este rancho Esta parte Nunca he venido ¿Sí o no? Es mi primera vez De estar en este campo Es naturaleza Naturaleza La casa de Yaki aquí De hecho amigos Cada vez que estoy aquí En el rancho Me siento muy tranquilo Yaki No sé por qué Muy como que ¡Ajá! ¡Mira! ¡Wow! ¡Mira el campo! Bueno amigos Ya estamos aquí Entonces ¡Yaki! ¡Listo! ¡Vamos a acá! ¡Ey! De hecho yo voy a subir la paca Y Yaki va ¡Yaki vamos! ¡Eres no pensando más! ¡Ay no Fermé sámás! ¡Eres no pensando más! Me estoy lastimando, amigos. Amigos, estamos trabajando. Oye, ¿estoy haciendo bien o no? Sí, hasta ahorita se hable. Mira, ya tengo que... Cinco para acá. Ahí están 45. Ok, vamos 45 para acá. ¡Las en la grit! ¡Gracias! ¡Las en la grit! ¿Estás bien? ¿Ya te cansaste? ¡No, estoy al 100! ¡Estoy al 100! ¡Mua! ¡Cámara, ánimo! 8, 12, 13. Llevo 13, faltan 37 pacas más para la cena, ¿ok? Entonces... Omar, me dijiste que me ibas a dar guantes. ¿Cuáles guantes? ¡No hay! Amigos, yo tengo las manos más padres y como bebé, pero ahorita ya se me hizo... Con rojas. Rojas. Con callo. No ocupas guantes y ocupadas, Dios te los pusiera. Sí, yo te la hicieras ya con ellos. Bueno, vámonos entonces. Amigos, para hacer esto me vine de Corea. No hay peso. ¡Para hacer esto! Miren, gritamos como... ¡Ey! Como la película de 300. Son como vikingos, ¿ok? Cuenta, ¿ok? Faltan 37, ¿ok? Mira, a mí ya no pueden ni hablar. Bueno, vámonos. ¡Aquí! ¡Aaah! ¡Aaah! Es que está difícil mantenerse parado porque... Va la camioneta así y las pacas te hunde el pie. ¿Has cansado, Minu? ¿No hay agua? ¿No hay una cerveza? No. ¡Wow, amigo! En serio, mucho respeto. Mucho respeto a toda esta labor en el rancho de pacas. Paquear. Sí se cansa. Apenas llevo, ¿qué? ¿Ni 20? Sí se cansa, amigos. Sí. Más con el clima, así con sol. Soleado. ¡Mírate! ¡Ahí, Minu, ahí! ¡Ah! ¡Mírate, mamá! ¡Ah! ¡Amigo! Mira, pero mira, Jackie. Bien trabajadora. Tiene fuerza. ¿Eh? ¿Quién tiene más? No, mío, no tengo nada. Es ese. Es un truco, es un truco, mira. Haz un truco. Súbele, dale, dale, súbele. ¡Es un truco! Amigos, se quedó. Hasta ahorita llevamos un poco más de 25, la mitad. Ya está sangrando, mira. ¡Mira! ¡Mamá! Ya está sangrando espinas, no hay pedo. Empezamos y terminamos todo. ¡Ahí, Dios! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos y medio! ¡Eso, Minu! Vas bien, vas bien, vas bien. ¡Ah! Amigos, ya terminamos de empajar pacas. ¡Wow! Jackie, esto es una experiencia totalmente nuevo. ¡Wow! ¿Qué te pareció, Minu? ¿Sí regresas a ayudarlos a subir pacas o no? ¡Claro, claro! ¿Una vez al año, no? ¿O cuándo? ¿Cada cuándo hacen esto? No, cada... ¡Wow! Pues cada que hay zacate. ¡Wow! Pero sí te... Oye, sí es mucho trabajo. Sí, ¿verdad? Ya entiendo por qué me habían dicho que, amigos, o sea, Minu no vas a poder, no sé qué. ¿Sí o no qué? Sí pude. Sí pudo. A ver, dile la verdad, Jackie. La verdad nos impresionó. ¿Sí o no? El coreano sí pudo. Sí, de cero a diez, ¿cuánto fue mi labor? Diez. Diez. ¡Eso, Jackie! Fuimos un buen equipo. Yo lo subí y tú lo acomodaste, ¿verdad? Sí. ¡Wow! Amigos, de hecho, nos retiramos de este campo. Toda esta paca que recogimos. Dice Omar que hay más, ¿no? Sí, solamente que el tractorista todavía no lo terminaste. Ok. ¿Y tengo que venir otra vez? Terminando de hacerla, sí. ¡Ja! Y también vendrías también. Sí, si lo empezaste hay que terminar. Ok, ¿me vas a ayudar, Jackie? Sí. A acomodar. Perfecto. Ya vamos a regresar ahora a... ¿A qué? A bajarlas. A bajar. Ahora a bajar. Literal, estamos arriba de las pacas. A ver. Estamos arriba de las pacas. Ándale, miren nada más. Aquí todas las pacas que hicimos, que subimos ahorita, Jackie y yo. Y chequen nada más, amigos. De hecho, me... No sé si es alergia o no sé qué, pero me está saliendo como rojo. Chequen nada más. A ver si se ve o no. Es que es porque te picó la paca. La paca, ¿verdad? Son como cortadas. Ay, es que... Tienes astillas. ¿Y tú? Un poco, casi no. Chequen nada más, amigos. ¿Necesito ir al IMSS o qué? Ahorita lo llevamos al IMSS. ¿Necesito ir al IMSS o qué? ¡Ajuan, Jackie! ¡Yo te protejo, Ajuan! ¡Ajuan, Jackie! ¡No, nos caemos! Vámonos, cantamos algo. ¿Cuál es esa canción de infancia aquí en México? La de... Vamos a cantarla ahí. Tú me partiste el corazón, ay, mi corazón, pero mi amor no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada paca, solo un pedacito. Tú me partiste el corazón, tú me partiste el corazón. ¡Ajuan, arriba del corazón! ¡Ajuan, arriba del corazón! De hecho, amigos, esta es la vida de rancho. Yo toda mi vida he vivido en una ciudad, pero se siente muy rico. Se siente que por fin soy útil. Por primera vez en su vida. Por fin soy útil. No importa que estoy sangrando, no hay pedo, amigos. Esa es la lección de la vida. ¡Salud! ¡Salud, Jacqueline! ¡Qué bueno de conocerte para experimentar todo esto! ¡Claro! Amigos, ahorita tengo que bajar pacas, pero miren nada más. Entró una pinche espina, aquí no se sale. A ver, Jackie, si me puede ayudar, Jackie. No hay una navaja, una cirugía, una cirugía plástica. ¡Ims! ¡Cirugía Ims! Aguántate como macho. A ver, chequen nada más. Este pinche, si se puede. Intenta. ¡Me voy, Omar! ¡Omar! ¡Ey, cállame! ¡Una! ¡Uah! Omar, ¿comemos algo después de esto o qué? Sí, claro. ¿Una cerveza o qué? Pues bueno. ¿Cómo se está pensando? ¿Y no ibas a tomar? No iba a tomar. Pero pues, nos lo echamos. Pero, Omar, de hecho, nos llegó una llamada de urgencia. Cuando estemos aquí del camino. Dice que una vaca se escapó de tu rancho. Sí. Cuando escuchaste esto, ¿cómo reaccionaste? Ya las tengo entrenadas. Pero dice que Jackie está en la carretera ya. ¿No tienes que ir a recuperar? Sí, ahorita voy por ahí. Pero te sientes muy, muy como que te vale. ¿Te vale que eso? No, no me vale. Pero ya las tengo entrenadas. Ah, que no va a salir. Nada más se fue a... No, ya les dije que se asomen para los dos lados cuando van a cruzar la calle. Ya les enseñé a cruzar. O sea, las vacas están... Es que no viene carro ya. Ya, ya. ¿Ahorita regresa? Sí, ahorita se viene. ¿Se fueron a hacer qué? ¿Pasear? ¿Puede ser algún novio que tiene? ¿Todo tranquilo? Sí, no. ¿La situación todo está estable o qué? Bueno, amigos, hasta aquí el reportero mino. Dice que todo está bien. ¿Por qué? Pues yo me preocupaba. Es la vaca, si cuesta en las vacas. Sí, no, pero esa viene. ¿Cómo se llama la que fue? No, no sé. Esta es la vida de un rancho, ¿sí o no? Sí. Hasta ahorita me acuerdo que tu papá, el abuelo, cuando me vine por primera vez, estaban los marranos ahí corriendo. ¿Y si se van qué? ¿Y qué contestó? Pues que se vayan. Que se vayan. Y le dije, abuelo, jamás han robado un marranito. Y dice que no. Ah, sí. Y luego regresa, no. No, los que se roban, pues no. Pero agárrala con las dos. No le, no le saques los hilos. Ok. No. Amigos, en serio, he grabado más de 500 videos para mi canal. Pero este video es uno de los videos más cabrones. Más cansados. Eso también porque ya estoy más ruco. Ok, empecé en mi YouTube, en mis 20, espero. ¡Wow, bueno, amigos, entonces! ¡Viva México, cabrones! Ya acabamos al fin. Ya acabamos. ¡Wow! Amigos, en serio. A ver, Omar, pero fue mi primer día, ¿verdad? Primera vez intentando. ¿Cómo se hizo este proceso? Recoger vacas. ¿Cómo viste, Omar? ¿Sí lo hice bien o no? ¿Por ser primera vez? Estuvo bien, estuvo bien. Te faltan unas 500 más. Para que te pongas al tiro bien. ¿Cuánto movimos hoy? Fueron poquitas, unos 50. Pero al final, entonces, gané la apuesta. Me espienta. ¿Sí o no? Sí, es uno a 50, ¿no, Omar? No, es un malo. Yaqui, todo se grabó. Entonces, Yaqui, invita a la cena, bravo. Yaqui, invita a la cena. Amigos, en serio. De hecho, Omar, se siente rico. Se siente que por fin soy un humano. Soy un trabajador porque hago algo. Por fin. Hasta mis papás se van a poner orgullosos de mí. ¿Sí o no, Yaqui? Porque Yaqui también siempre me estaba chinga y chinga. A mí, ¿no qué sabes hacer? Nada más vienes a comer, no haces tantas como palmera. Todas las hermanas me habían dicho, Elisa, Yaqui, Estefania. Pero hoy, sorprende. ¿Sí o no? Dile a toda la familia que sí pude hacer, Omar. Sí, sí pudo. ¿Sí o no? Sí. Y ya no me hagas. Ni él se la cree, ni él se la cree. Ni él se la cree. No puedo creer, amigos. Porque lo bueno es que hoy dormí bien ayer. Estaba peda, pero dormí bien. Estaba peda. Pero sí, aquí terminamos este proceso. Entonces, ¿qué sigue, Omar? A comer. ¿Comer? Ahora sí, a comer. Y dice que faltan más pacas allá en el campo donde estuvimos. Pero ya no me hable, ¿no? Ya no me hable. Otro día. Otro día, otro día. Y me sorprendió mucho, Yaqui, Omar. ¿Cómo creció, Yaqui? No, pues Yaqui se acostumbró. Es que yo pensé que nada más iba así a acomodar unas dos y ya. Órale, Minu. No, no, no. Si lo empieza, lo termina. Es que normalmente la gente piensa, si está muy bonita alguien, que a lo mejor no trabaja o no trabaja, o trabaja menos. Pero ahí está. Ah, Lesslie. Wow, muy trabajada. Logramos. Un buen equipo nosotros. Omar, ¿cómo se llama? Yo, yo para manejar. Para manejar. Soy lo mejor. Exactamente. Todo el momento le queda corto. Y yo subiendo pacas y Yaqui acomodando. Y ahorita bajamos todo. También gracias a Arturo aquí con los guantes. Y ahora vamos a comer ya. Vamos a comer ya. Vamos. Ya una vez, vamos a cerrar el video. Muchas gracias por ver este video también. Espero que les haya gustado. Sigan a Yaqui también. Yaqui Guerrero, sí. Aquí en la descripción también. Omar, tienes muchos fans, ¿eh? Y muchas fans. Arena Rancho Escondido. Andale, aquí abajo les dejo en la descripción para que sigan ellos también. Y pues nosotros retiramos a comer ahora sí. Pues no se olviden de suscribir. Darle like. Y comentar. Eso. Nos vemos en el próximo video con los mejores contenidos. Una, dos, tres. Adiós, adiós, adiós. Bye, bye. Bien hecho. Ya, ya, ya. Adiós, 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 adiós.